Contento porque volvemos a la normalidad, porque desde que yo me acuerdo el día del vidriero era un día siempre muy frío, los cuños eran fríos cuando éramos chicos después vino una época que ya estábamos en pantalones cortos pero ahora volvimos al frío, o sea una normalidad y bueno, contento de recibirlos a ustedes y charlar después de tres años de un duro camino, incierto camino, inciertas situaciones que fue todo este tema de la pandemia La pandemia como golpeó la cristalería, digamos, porque no nos olvidemos que desde 2015 hasta el 2019 fueron años absolutamente adversos para toda la vida productiva porque se cayó estrepitosamente pero en particular para cristalería Sí, sí, o sea nosotros podemos considerar que hubo dos pandemias la pandemia económica del 2015 al 2019 que ya habíamos tenido situaciones similares a lo largo de los años de la empresa, este año vamos a cumplir 73 años pero bueno, igualmente siempre es duro tener que achicarse o es duro tener que dejar gente o perder conocimiento como en el caso nuestro de nuestra gente y después la pandemia, digamos, médica o la viral que fue algo nuevo, que uno lo había estudiado en historia buscó en la historia, todo, pero nunca nos había tocado vivir una cosa así Bueno, nos influyó de entrada con mucho temor porque vos te tenías que levantar todos los días primero pensando en que no te pase nada a nivel este de que te agarres la... El virus El COVID, el virus Y después, bueno, cómo hacías andar la rueda y todo Bueno, en ese sentido yo creo que el gobierno nacional apoyó muy bien con el tema de los ATP los anticipos para el personal, eso fue una gran ayuda hasta que bueno, se más o menos empezó a encaminar la cosa nosotros se declara la pandemia el 19 de marzo del año 2020 y presentamos el proyecto de cómo podíamos trabajar nosotros y todo fue habilitado y largamos a trabajar para el 10, 12 de marzo no recuerdo bien la fecha por lo cual estuvimos un mes y medio parados Bueno, se arrancó con un equipo, después con otro, después de a poquito y bueno, en la medida que la gente se fue acomodando vos recordarás bien que la pandemia yo tomé como dato cierto de que fue declarada el 19 de marzo el primer caso a cabo de generación propia fue recién en agosto en agosto bueno, ya para ese momento ya se perfilaba cómo la gente estaba tomando el tema de la pandemia y cómo estaba cambiando el hábito de consumo o sea, en lo que es el consumo de los casos de los productos nuestros yo lo asimilé en parte a lo que fue la ley seca en el año 1920 ¿por qué? porque los hombres se dedicaron a tomar whisky y vino y las mujeres estaban a tomar zinc a nivel, entre anécdota y verdadero hubo una explosión de empresas que se dedicaron a hacer zinc como hubo una implosión de las empresas que tuvieron que cerrar que hacían cerveza artesanal porque la cerveza artesanal estaba, digamos la liturgia era reunirse con amigos en lugares públicos y no se podía hacer nadie iba a ir a comprar cerveza artesanal porque no había modo de hacerlo en cambio el zinc y las mujeres es un maridaje casi perfecto fue increíble la cantidad de empresas de zinc que se abrieron a nivel regional y personal que ustedes lo vieron la salvaje en Rosario, el heredero, en Paraná mucha gente se dedicó a eso con muy buenos resultados y eso quedó, permitió ayudar a que la gente deje de consumir lo nuestro a través de hechos sociales como podía ser una fiesta de casamiento una degustación, eventos a pasar a consumir en sus propias casas tal vez consumían un vino más caro porque no tenían que salir y tal vez preferieron tomar en un copón de mejor nivel bueno, eso fue generando toda una serie de movimientos que en cierto sentido se achicaron por un lado y se agrandaron por el otro hasta lograr un equilibrio más o menos en el mes de noviembre diciembre de ese año 2020 y en la balanza en ese tiempo, digamos, se fue para atrás o se fue para adelante mira, yo diría que en ese momento empatamos o sea, a nivel económico hubo pérdidas obviamente pero partes fueron subsanadas con la ayuda del Estado que era la parte más problemática en el caso nuestro donde sobre todo el sueldo o la parte, digamos, laboral o el costo laboral es muy alto el Estado ayudó muy bien ahí porque ayudaron durante cuatro meses hasta que las empresas empezaron a lograr casi la incorporación completa del personal y todo y no, después a partir de ese fin de año las empresas se empezaron a animar a moverse hacer merchandising, publicidades algún pequeño evento algún pequeño manejo y bueno, llegaron las vacunas y permitió un alivio junto con eso y con la crisis a nivel internacional hubo mucho menos producto en plaza por lo cual nosotros pasamos a estar dentro del rubro de regalos en el número 19 o 20 pasamos a estar en el número 8 o octavo o noveno eso nos ayudó en parte al día de hoy seguimos con la misma dotación de gente que teníamos al inicio de la pandemia no hemos ni agrandado ni achicado salvo algún caso de alguna jubilación unas 60, 70 personas 72 personas más o menos estamos en este momento el achique lamentablemente grande fue la pandemia económica de 120 y tantos a 70 pero bueno recuerdo que tenían 125 si, si, si habían caído el 40% de la pandemia a los primeros 3 meses del cambio de gobierno lamentablemente por la devaluación misma por la devaluación y por la apertura de las importaciones porque hoy a nivel internacional cuando hablas de China o el producto chino la gente tiene que entender que no es que alguien compite con una empresa de China alguien compite contra un Estado nación estratégico que está peleando hoy en el mundo ser el primero por lo cual ellos la economía la manejan como un arma no como una situación económica de decir vendí más o vendí menos pueden vender a pérdida con una situación de ganar un mercado o ganar una región o ganar un país o ganar un continente claro se pueden manejar en ese nivel seguro y nosotros obviamente que no tenemos la capacidad como para hacer frente a nada de eso porque un día de producción de ellos son 60 días nuestros 10 días de producción son 2 años es desigual absolutamente es completamente desigual Ricardo lo que no se ha relegado aquí a lo largo de toda la historia es la calidad del cristal digo esto sigue siendo como un caballito de batalla sí porque mirá se dio un caso el otro día voy a dar un caso simple no es una comparación pero es una realidad fui a comer a un restaurante y los precios eran muy buenos pero la calidad de la comida también pero las porciones muy disminuidas muy chicas ¿por qué? y porque tienen miedo de que si cobran más caros iban a perder el cliente bueno en el caso del cristal si uno haría peor calidad automáticamente pierde la clientela nosotros no podemos tocar la calidad del producto podemos mejorarla en función de ciertas situaciones sí pero empeorarla no porque si nosotros entregamos un producto con el nombre que tenemos de mala calidad ya nos afecta muchísimo y por eso nos hemos mantenido en el tiempo y esta devaluación y esta devaluación que estamos teniendo diariamente la depreciación del peso ¿hace que cristalería siga teniendo buenos visos para trabajar con el exterior hacer pequeñas exportaciones o se está trabajando muchísimo en el mercado local? bueno nosotros la gran crisis que hubo a nivel mundial en el año 2008 fue la que nos cambió en parte el paradigma de todo lo que es el sistema de exportaciones se pasó de estructuras y logísticas a vender en lugares específicos del planeta para dar una idea o sea nosotros no vendemos en Paraguay le vendemos a los ricos de Asunción no vendemos en Chile le vendemos a la clase acomodada de los condes en Chile en cambio en Brasil donde si tenemos estructura de ventas y todo de hace muchos años porque Brasil a diferencia de que nosotros somos una gran nación ellos son un gran continente entonces hasta tienen gustos distintos y diferidos no hay una persona que domine y diga este es el gusto o esto es lo que quiere Brasil no, vos tenés una región del norte que tiene un gusto desarrollado una del centro que tiene otro y una del sur que tiene otro con logísticas completamente diferentes porque es gigantesco Brasil es más grande que toda Latinoamérica junta y lo que es Europa y Estados Unidos trabajamos con clientes específicos producciones específicas o sea con diseños exclusivos de alto nivel de alta calidad cosas que hoy Europa perdió de hacer sea por cuestiones de mano de obra y que las máquinas no pueden hacer sea porque la China ha dejado de trabajar en parte en cristal ¿por qué? porque el consumo de ciertos materiales en cristal eso lamentablemente lo están direccionando hacia otras cosas ejemplo el consumo del gas que consume mucho las cristalerías eso lo están direccionando a la industria armamentística seguro es decir que te pueden llamar no sé de un hotel o de una bodega europea y le dicen mire Ricardo necesito esto tal producto tal copa con esta especificación y con este modelo ustedes se animan por el nivel de calidad que tenemos y el nivel digamos de número que podemos hacer efectivamente los estamos teniendo Ricardo el 100% de la producción ¿cuánto se exporta y cuánto queda acá? y más o menos nosotros estamos exportando en promedio en valor entre un 15 y un 20% de la producción lo que pasa es que en cantidades es distinto lo nuestro porque al tener 16.000 artículos vos tal vez acá en Argentina vendés mayor cantidad a menor precio y al exterior vendés mercadería más cara pero de mucha menor cantidad o sea nosotros por ejemplo ahora con la el problema de la pandemia que no había vuelos todos los despachos nuestros eran aéreos y tuvimos que pasar a despachar vía barco con un cambio completamente distinto a todo lo que es la logística nuestra porque se hubo que mandar vía container consolidar container certificación de madera de pales una serie de situaciones que bueno se van solucionando no son graves problemas pero era algo que todo el mundo desconocía y bueno y hubo que investigarlo y hacerlo y bueno se fue haciendo las últimas dos siempre se habló de quién sigue cuáles son las generaciones que siguen el oficio cristalero para que no se para que no se pierda se fue paliando esto los chicos nuevos aprendieron rápido se necesita más es difícil volver a encauzar desde ese lugar bueno mira desde el punto de vista nuestro nosotros mientras más joven la persona pudiese entrar a trabajar o a tratar de aprender mejor ¿por qué? porque es donde más de utilidad tienen las manos más viejo boven y menos de utilidad tenés hoy no solo nosotros sino todas las empresas de la zona y de la región tienen problemas para conseguir empleados esto se debe a una serie de situaciones que se fueron generando capaz hace 16 o 20 años y hoy se están pagando las consecuencias eso está haciendo de que la mayoría de las empresas estén dando más horas extra o trayendo personal de otros lugares o como vos mismo lo ves en las informaciones que son de público conocimiento empresas de otros lugares vienen a buscar empleados acá no en el caso nuestro pero si lo he visto en la mental mecánica seguro y uno dice pero como en esos lugares no hay jóvenes o no hay gente que quiera aprender o esas empresas no pueden formar gente no en realidad el problema es más profundo o sea es casi un problema de idiosincrasia en este momento con respecto entre lo que somos y la cultura del trabajo cómo reditúa el trabajo y cómo reditúa en otras situaciones entonces bueno yo creo que los gobernantes van a tener que sentarse mirarlo a largo plazo no con una cuestión electoralista o como de gobierno sino que eso va a ser un tema de Estado bien que es hay mucha gente no con una cuestión de la cultura